O me quiso decir Pura no se que otra Bueno el tema es que Pura escopeta mijo El cual me puedo Bueno vamos a ver que onda A ver Y vamos nomas, a ver No Espera a todo Le pegue, quita Era escopeta, vos me dijiste escopeta, va Que no se venga a noscar el guacho El me dijo, escopeta Al principio Antes de comenzar todo Así que si me hiciste escopeta no vengas con M500 Cualquiera eso Escopeta, escopeta guacho Uy me pusiste escopeta así que Ahí viene, ahí viene, ahí viene A ver No te ponga loquita No te ponga loquita Esa Uy Uy wey ¿Por qué me quedo parado? No, tengo que cargar A ver ahí Y va ahí Ahí No Bueno me pegaste Y me pegaste de vuelta Mira la vida que le dije guacho No pasa nada A ver A ver Bueno escopeta Con dos ni a palo Porque si no Se me va a complicar la evidencia No ¿Por qué cargué? Eh Ahí está Ahí está Al fin Vamos a ver Acá Uy Perfecto Me trago loco Cuesta una banda Cuesta una banda A ver Me dejo oro ahí No, me dejo con uno No me voy a poner otro Bueno Cabeza Pecho Ahí viene Ahí viene Parecita Tuqui Alok Saco escopeta Apunto Apunto Y me quedo quieto Ahí va Que tiro Que tiro le pegué Boludo A ver A donde está guacho Ahí viene Es decir A ver 34 11 No Va Uy Me quito una banda Corre Cuidate Uy A ver Ah Se me relagueó Boludo Cualquiera Esa 113 99 100 75 Bueno Ahí va Ahí va No 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 ¿Por qué cargo? No Nada que ver Lo que hice ahí Boludo Ni lo toqué 4-4 Guacho No Ahí va No Perro Si superas el cambio de arma Olvídate Pero no Ni me va a salir Ni me va a salir Uy Encima este mapa Loco No No Me va a comprar una Si el cambio de arma Ni me sale A un toquecito Un toquecito En el pecho No No Ahí está A ver A ver Ahí está Vamos a jugar con La de dos tiros conseguí Joya No ¿Por qué me trago Loco? No vemos Cabeza Cuerpo Cabeza Cuerpo Simple perro ¿Por qué? Porque vos le pegás En la cabeza Le quitás Casi toda la vida Un toquecito En el pecho Un toque daño Pum Cabe muerto Cabe muerto Creo Cabelecito Cabelecito Porque ganamos Tuki Tuki No 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 Vivo